Todo comenzaría en el planeta de Bills, Goku se encontraría entrenando arduamente con Whis, cuando de la nada el padre de los ángeles aparecería en el lugar. Hola padre, bienvenido, a que se debe tu presencia el día de hoy preguntaría Whis cordialmente, a lo que Daishinkan respondería que el rey del todo solicita la presencia de Son Goku. Para que me querrá el pequeño Zen, se preguntaría Goku de forma curiosa. Es un asunto sobre unos mortales de su universo, sus nombres son Bulma y Trunks para ser precisos, Goku se sorprendería sin hallarle sentido, pero Whis suspiraría, ya me lo temía diría el ángel. Bills quien había escuchado se acercaría aterrado, pues tenía una idea del problema en que se había metido su universo. Bueno, será mejor no hacer esperar al rey del todo diría Whis, Daishinkan asentiría y con su poder los teletransportaría al palacio de Zeno. Al llegar, Goku saludaría a los pequeños Zen con su típica sonrisa. Hola Goku dirían los dos reyes del todo al unísono. Y bueno, para que me llamaron preguntaría Goku curioso. Goku, te tenemos malas noticias si, hay dos mortales en tu universo que han transgredido las leyes divinas en varias ocasiones. Goku aún no comprendía la situación, a que te refieres pequeño Zen preguntaría el Saiyajin. Daishinkan explica le diría a uno de los Zeno. Verás son Goku, cada universo tiene leyes fundamentales que deben seguirse al pie de la letra, una de estas leyes implica al viaje en el tiempo a conveniencia, los mortales Bulma y Trunks han transgredido estas leyes divinas en varias ocasiones, y el respectivo castigo para ese delito, es ser borrados de la existencia. Esos idiotas pensaría Bills, se los advertí. Pero vamos pequeños Zen, ¿acaso no podrían dejarlo pasar esta vez? Es cierto que cometieron un delito, pero gracias a que Trunks viajó en el tiempo, es que pude traer al otro pequeño Zen agregaría a Goku. Ambos Zen no se mirarían sonriendo, tienes razón Goku, pero aún así rompieron las reglas, no puedo dejar pasar eso por alto. Además, ahora que lo pienso, Bills también es cómplice del delito, permitió que ellos viajaran en el tiempo, creo que también debe recibir un castigo diría el otro Zen. Bills quedaría aterrado por lo dicho, pero Goku interrumpiría, en ese caso, yo me ofreceré en su lugar diría el Saiyajin sorprendiendo a todos. A cambio de que perdonen a mis amigos y al señor Bills, yo seré quien sea eliminado diría seriamente Goku. Nunca antes había estado en la situación donde una persona quisiera ser eliminada por salvar a sus amigos diría uno de los Zen. Es verdad yo tampoco diría otro de los Zen, pero estás seguro de lo que estás diciendo Goku, darías tu vida por ellos preguntaría el rey del todo. Así es diría Goku seriamente, Bulma es mi amiga de la infancia, siempre hizo todo lo posible por ayudarme, es por esa razón que estoy vivo, ella creó la medicina para mi enfermedad, y envió a Trunks en el tiempo para dármela, sin ellos nunca hubiera llegado a donde estoy ahora. Los pequeños Zen no entendieron que, si no fuera por Bulma o Trunks, Goku quien se había convertido en su primer amigo, no se encontraría con ellos en ese momento. Pero lastimosamente su decisión ya estaba tomada. De acuerdo Goku, entonces serás eliminado en este mismo instante, te extrañaremos mucho amigo. Ante el veredicto final del rey del todo, Goku miraría a Wiss y Bills con una sonrisa, muchas gracias por todo. Bills aunque estaba agradecido solo se haría el desinteresado, pero Wiss le sonreiría, pues Son Goku fue un discípulo muy particular, y no solo por ser amigo del rey del todo, sino por esa actitud de autosuperación constante, que llegó a tal punto de alcanzar las técnicas de los dioses, el ángel nunca lo diría abiertamente, pues debía ser neutral, pero en definitiva lo extrañaría. Los pequeños Zen levantarían su mano para eliminar finalmente al Saiyajin. Goku aunque sonreía, estaba frustrado por el trágico desenlace que lo asechaba, aún habían muchas cosas que debía hacer, aún debía volverse más fuerte, perfeccionar sus habilidades, conocer a nuevos oponentes, pero ahora, nada de eso podría realizar, ni siquiera pudo despedirse de su familia ni de su rival. En ese mismo lugar, una luz invadiría la zona demostrando finalmente, que el Saiyajin, Son Goku, había desaparecido. Gracias Daishinkan dirían los Zeno, estas palabras y el movimiento de manos casi imperceptibles del padre de los ángeles, dejarían a Whis curioso por lo que en realidad aconteció. En otro lugar, exactamente en lo que parecía ser una escuela de hechicería, se estaba desencadenando una batalla brutal entre un hechicero malvado y una especie de panda. Aún son jóvenes y débiles, no podrán derrocarme diría el hombre llamado Suguro Ghetto, quien invocaba lo que parecían ser monstruos de sus manos que arremeterían en contra del panda. De la nada, y sin que casi nadie se percatara, caía un hombre pelinegro, estrellándose en las cercanías del lugar. Solo Ghetto, quien era el más hábil en el lugar se percató de esto, y se preguntó si alguien más había llegado al lugar. No lo creo, no siento energía maldita en el lugar de impacto, si alguien hubiera atravesado mis barreras lo sabría, pero antes de que Ghetto pensara otra cosa, aparecería un chico con sellos en su boca llamado Inumaki, quien le gritaría al suelo a Ghetto, generando que Ghetto se viera obligado a enterrarse varios metros bajo tierra. Por otro lado, Goku quien se había estrellado dentro de la escuela de hechicería, se encontraría muy confundido al mirar la zona. ¿Qué significa esto? Se supone que al ser borrado no vas ni al cielo ni al infierno, entonces ¿qué es este lugar? Pensaría el Saiyajin quien de la nada empezaría a sentir que algo sucedía en las cercanías. De vuelta en la pelea, y luego de la aparente victoria de Panda e Inumaki, estos jóvenes hechiceros ayudarían a su compañera herida llamada Maki, sin embargo, antes de desmayarse la chica le advertiría a sus amigos que tuvieran cuidado, pero ya era demasiado tarde. Su gurú Ghetto quien había escapado del agujero, se encontraba detrás de ellos para terminar con esto de una vez por todas. Pero antes de que hiciera un movimiento este de forma imprevista recibiría un puñetazo, haciéndolo retroceder unos metros. Aquel que lo golpeó, era un hombre de trajes naranjas y pelu alborotado. Eso estuvo cerca diría Goku, este se giraría a ver a los hechiceros y les preguntaría si se encontraban bien. Sí, estamos bien, pero ¿quién eres tú? Preguntaría Panda sorprendido de la situación. Salmón diría Inumaki afirmando a lo dicho por Panda. Mi nombre es Son Goku respondería el pelinegro aún confundido por su situación, pero antes de que dijera otra cosa, una voz conocida llamaría la atención de todos en el lugar. Maldición diría Ghetto recomponiéndose del golpe, eso en verdad me dolió, veo que lo que escuché antes si era alguien después de todo, es sorprendente que no me haya percatado de que atravesaras las barreras que puse alrededor de la escuela agregaría el hechicero malvado. Goku no respondería, pues aún se encontraba analizando su entorno, es extraño, no puedo sentir el ki en estas personas, pero en su lugar siento otra cosa, pero no lo tengo claro. Mientras Goku analizaba, Ghetto también haría lo suyo, y luego de unos segundos de análisis lo comprendería. No siento energía maldita en ti, ¿acaso tienes una restricción celestial? Preguntaría a Ghetto recordando al humano repugnante que lo humilló en el pasado. Finalmente, Goku hablaría, no entiendo nada de lo que dices, pero no parece ser amigo de estos chicos diría seriamente, por tus intenciones pude notar que querías dejarlos gravemente heridos o me equivoco preguntaría el Saiyajin. Ghetto no respondería, pues estaba confundido por la repentina aparición de este desconocido, su cabello era extraño y sus ropas sumamente llamativas, de todas formas, no dejaría que un sucio mono se entrometiera en su plan de capturar la maldición de Rika. Finalmente, su gurú Ghetto invocaría varias maldiciones de su mano, Goku miraría esto algo sorprendido, pues sentía nuevamente esta energía extraña en Ghetto. Esto no es ki diría un Goku pensativo, pues era incapaz de sentir la energía de Ghetto con claridad, Goku tampoco podía ver las maldiciones invocadas por Ghetto, pero gracias a que tenía sentidos agudizados desde niño es que pudo sentir que algo se acercaba. En ese momento llegaría Yuta quien vería lo acontecido, a diferencia de la historia original, Yuta no estaría furioso al ver a sus amigos moribundos, por lo que en esta ocasión Yuta se acercaría a sus amigos dedicándose solo a curar a Maki. Mientras curaba a Maki estaría viendo como las maldiciones con forma de insecto se acercaban a Goku, pero este sin tanto esfuerzo levantaría su mano, disparando una ráfaga de ki exterminándolas por completo. Todos los que presenciaron el acontecimiento quedarían impactados. Yuta quien era el más inexperto y nuevo en esa escuela, preguntaría si el sujeto de ropas naranjas trabajaba en la escuela, y Numaki y Panda negarían. Hay algo extraño diría Panda, no pude sentir energía maldita en su ataque e Inumaki asentiría. Ghetto no podía entender lo que sucedía, ¿Qué significa esto? Si él es un mono con restricción celestial entonces como diablos creo un ataque de energía, aunque pude ver el ataque no pude percibir energía maldita en él, o es que acaso si tiene energía maldita pero utilizo una técnica para camuflarla se preguntaba Ghetto sin hallar respuesta. Esas cosas invisibles no podrán derrotarme así que será mejor que te rindas diría Goku. No las puede ver, pero las percibió de alguna otra forma pensaría Ghetto confirmando sus sospechas, tal como lo hacía Toy Zenin, además ese puñetazo que me dio antes en serio me dolió pensaría a Ghetto enojándose. Y bien, ¿te rendirás? ¿O qué es lo que harás? Preguntaría a Goku sin perder de vista sus movimientos. Está bien, basta de juegos diría Ghetto, no dejaré que otro mono sin energía maldita se interponga en mi camino. De esta manera eliminaré tanto a ese mono como a Yuta o Kotsku diría a Ghetto, enfocando su mirada en Goku quien se encontraba enfrente de los hechiceros. Manipulación maldita extrema, Uzumaki diría a Ghetto, generando que todas sus maldiciones se fusionen en una gran esfera. Me hubiera encantado dejarte vivir o Kotsku, pero gracias a este mono entrometido tendré que eliminarlos a él y a ti de un solo ataque. Un ataque que contiene el poder de mil maldiciones gritaría a Ghetto. Tanto Panda, Yuta e Inumaki estaban impactados, pues ese ataque que concentraba el poder de mil maldiciones aniquilaría sin dudarlo a cualquier ser vivo. ¿Qué demonio sucede? Diría Maki retomando la conciencia, y ¿Quién es el que está peleando? Preguntaría a la Zenin. Dice llamarse Son Goku, respondería Panda, hace poco nos salvó a Togu y a mí, creo que debemos ayudarlo, agregaría el Panda. No es necesario, respondería un Goku que escucharía lo que hablaban, los hechiceros quedaron anonadados por la confianza y calma del sujeto desconocido en esta situación. ¿Acaso está loco? Pensaría una Maki, no comprendiendo quién era ni de lo que era capaz. Goku quien miraba fijamente a Ghetto se encontraría muy calmado, no entiendo por qué sus ataques son invisibles, pero no serán un problema pensaría Goku. Por cómo fluye el aire de manera tan descontrolada, y por el grado de concentración que percibo en él, solo significaría una cosa, esta preparando su mejor técnica analizaba el Saiyajin. Finalmente, Ghetto dispararía esa gran bola de energía maldita, las brisas del viento avisaban al Saiyajin que algo se acercaba, Goku sin perder el tiempo concentraría algo de ki en sus manos, para proceder a frenar el ataque en seco, al impactar el ataque, este explotaría generando una gran explosión y cortina de humo en el lugar. Ya veo, con que decidiste recibir el ataque de lleno, que mono tan estúpido diría Ghetto sonriendo. Los hechiceros verían impactados lo sucedido. No puede ser, recibió el ataque de lleno diría Yuta preocupado. Es verdad, debimos de haberlo ayudado diría Panda lamentándose. Maki quien era la que tenía los sentidos más agudizados del grupo lo vería. El humo disipándose cada vez más y dejando ver una silueta que la dejaría impactada. Está vivo diría Maki sorprendiendo a todos. Ghetto quien igual lo notó estaría sin palabras. ¿Cómo es posible que estés vivo diría sin poder creerlo? Aunque tus ataques sean invisibles no son nada efectivos diría un Goku con una sonrisa confiada. Ghetto apretaría sus puños por dichas palabras, como era posible que su plan se viniera abajo por un repugnante mono sin energía maldita, si tan solo no hubiera separado a la mitad de sus maldiciones para distraer a Goyo, quizás no estaría teniendo estos problemas. Sin dejar que Ghetto pensara otra cosa, Goku a gran velocidad aparecería frente a él, dándole un poderoso puñetazo que lo dejaría inconsciente. Ni siquiera pude ver cuando lo atacó diría Yuta sorprendido. Yo tampoco dirían Maki y Panda impactados por la velocidad del desconocido. De la nada estos verían como Goku se acercaba donde ellos. Se está acercando diría Maki algo desconfiada, pues no sabía si era o no su enemigo. No te preocupes, podemos confiar en él, fue él quien nos salvó hace un rato diría Panda generando que Maki se sorprendiera. Es un alivio que se encuentren bien diría el Saiyajin, veo que tú fuiste quien curó a la chica agregaría Goku viendo a Yuta. Mi nombre es Maki y interrumpiría la Zenin a las palabras del Saiyajin. Aunque pensándolo bien, no nos dijiste que podías usar la técnica maldita inversa diría Maki. Así diría Yuta sonriendo, yo tampoco sabía que podía hacerlo, pero cuando te vi herida creo que lo hice por instinto diría Yuta tímidamente. Idiota diría Maki quien se había ruborizado un poco por las palabras de su amigo. Mi nombre es Panda, y como ya sabrás esos dos tortolitos son Yuta y Maki, y este de aquí es Togue. Salmón diría Inumaki generando extrañeza en el Saiyajin. ¿Qué acabas de decir? diría Maki, golpeando a Panda por lo dicho. Goku solo miraría con una gota de sudor. La chica llamada Maki tiene un gran temperamento, pensaría Goku recordando a su amiga de la infancia. Pero bueno, ¿qué haremos con él? diría Yuta refiriéndose al hechicero malvado que se mantenía inconsciente. Lo mejor será esperar al idiota de los ojos vendados diría Maki. ¿Con qué idiota? diría un hombre sonriendo quien se acercaba al lugar. Maki frunciría el ceño por la actitud tan despreocupada de su profesor. Tardó demasiado, se supone que eres la principal defensa de la escuela de hechicería. Es por eso que los estoy entrenando a ustedes, para situaciones como esta diría Satoru de forma divertida. Pero bueno, me alegro de que estén todos bien, también puedo notar que vencieron a su guru. Estoy muy impresionado, ¿acaso fuiste tu Yuta? preguntaría Goyo. No profesor diría Yuta algo apenado, cuando yo llegué ya estaba combatiendo diría Okotsku viendo a Goku. Goyo se sorprendería y pondría su dedo en su mentón, analizando de pies a cabeza al Saiyajin. Goku haría lo mismo, este sujeto es diferente, aunque aún no puedo percibir con claridad esa energía suya, puedo notar que no es un sujeto ordinario, pensaría analíticamente el pelí negro. Por más que lo intente, no puedo sentir una pizca de energía maldita en ti diría Goyo algo intrigado. Pero a pesar de eso puedo notar que desprendes algún otro tipo de energía muy particular, agregaría de forma curiosa el usuario de los seis ojos. Estas palabras generarían que todos quedarán sorprendidos por el análisis de su profesor. Una energía que no es energía maldita, se preguntaría Maki a qué se refiere. Después habrá tiempo para hablar interrumpiría Goyo, vayan a descansar. Mientras tanto yo me encargaré del resto diría Satoru mientras miraba a su viejo amigo inconsciente. Todos asentirían mientras que Goku decidiría irse, pues ya había ayudado a los jóvenes hechiceros y además aún debía descubrir por sus propios ojos que era este lugar en el que se encontraba. Muchas gracias por la ayuda diría Panda agradecido. Los otros chicos de igual forma agradecerían y se despedirían, Goku asentiría en respuesta mientras se alejaba. Así que podía volar diría Yuta, igual de impactado que el resto. Veo que se fue pensaría Goyo quien percibió la partida del Saiyajin. Me hubiera gustado haberle preguntado un par de cosas, pues su gurú era de categoría especial y son pocos quienes podían haberlo derrotado, pero bueno, ya te encontraré después, ahora debo pensar en qué hacer contigo pensaría Goyo, mientras veía el cuerpo inconsciente de su amigo. Luego de esto, habían pasado los días y Goku habría estado explorando este mundo. He recorrido todo el planeta y es muy similar a la tierra pensaría Goku, sin embargo aquí las personas no utilizan el ki, también traté de sentir las energías de Kaiosama pero nada, en definitiva este no es mi mundo analizaría el Saiyajin, quien se dirigiría a un bosque a pasar la noche. El pelinegro armaría una fogata y cazaría a algunos animales para la cena, todo esto no le resultaba extraño, después de todo se había criado en las montañas y el vivir en la naturaleza era el pan de cada día. Goku se encontraría pensando mientras comía, si no fui eliminado entonces por qué estoy aquí, acaso el pequeño Zen fue quien me envió, y por qué pensaría Goku sin hallar respuesta. De la nada Goku percibiría algo, de nuevo siento esa energía extraña pero esta vez, está cerca pensaría el Saiyajin quien decidiría echar un vistazo. Bueno chicos, eso ha sido todo, espero les haya gustado, también decirles que he estado ausente estos meses debido a estudios, pero ahora estoy retomando las historias y creando unas nuevas, bueno amigos, si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse para más, soy Intenso Z y hasta la próxima.